Con la selección de los Juniors de Oro conseguimos cosas muy importantes. Ya en el verano del 98 conseguimos el Campeones de Europa en Varna, en Bulgaria, que es el primer gran éxito que se comenta muy poco. Luego ganamos el Campeonato del Mundo oficioso en febrero del 99 en Mannheim y luego ganamos el Campeonato del Mundo en Lisboa en ese mismo año. Fueron tres éxitos, tres oros consecutivos en un periodo de un año que ahí dábamos señales de la gran calidad que teníamos como jugadores, pero también como personas y hemos podido tener una continuidad y una carrera magnífica. Lo mejor que le ha pasado al baloncesto español, todo lo que nos está dando esta gente. Yo creo que todavía les debemos pedir un poquito más, que hagan un esfuerzo, pues llamarlo de alguna manera esfuerzo, que es hacer lo que les gusta, lo que quieren, que aguanten hasta la Olimpiada de Brasil. Yo confío en que estén los Juegos Olímpicos de Río, aunque tenga que descansar, por ejemplo, en el próximo Eurobasket y tal, pero después de los Juegos Olímpicos de Río se hace difícil. Además, me temo que Pau es una bandera de enganche también para la generación. Ahí le tenemos, Pau Gasol, el flamante abanderado español. En un momento en donde Pau Gasol diga que no, no solo se nos va a ir Pau, es que se nos va a ir Pau, se nos va a ir Juan Carlos, se va a ir Felipe. Hombre, es normal. Si las lesiones le respetan, vamos a ver también el rol que tiene en Chicago. Físicamente, yo creo que sí puede llegar a los Juegos de Río. Pero yo no tengo la sensación, se retirará el mejor jugador español de todos los tiempos. Eso es indiscutible, es decir, no hay más vuelta de hoja. Pero yo sí tengo la sensación de que con las incorporaciones que se han ido haciendo, por ejemplo, en el equipo nacional en los últimos años, esa manera de entender la selección ya está pasando a los que vienen detrás. Incluyo a su hermano, incluyo a Sergio Llull, a Ricky, a Rudy. Ahora entra en la dinámica Alex Abrines. Yo creo que ese concepto en su momento se crea hace 8 o 9 años, cuando ya se incorpora el bloque completo a esta selección. Y tengo la sensación de que esa semilla va a quedar. Después de Pau hablaremos de... Hombre, la comparación va a quedar heavy. Pero antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, antes de Pau y después de Pau. Bueno, hay que verlo como un paso natural. Un punto y un momento que llega en la carrera de todo jugador. Y está claro que es un punto complicado, difícil, porque significa el final de una etapa. Pero bueno, es inevitable, como la mayoría de cosas en la vida. Así que bueno, por eso nosotros intentamos, yo personalmente me intento centrar paso a paso, momento a momento, reto a reto. Y ahora, pues eso, mi reto y momento más inmediato es mi temporada, mi nueva temporada con un nuevo equipo, con Chicago. Y con todo lo que eso conlleva, que hay muchísima ilusión, muchísimas ganas de saber cómo va a ir la temporada y de darlo todo. Él cree que 4 o 5 años puede jugar al máximo nivel. Si le estamos hablando de un jugador de 38, 39 años, probablemente a lo mejor cuando deje la NBA, lo cual me parece un caso único. Tenemos que recordar, primero, en España no hemos tenido, por desgracia, muchos jugadores que pasen el 2-10, pero es que todos hemos visto cómo se mueve normalmente un jugador de 2-10, o cómo se movía, o cómo creíamos que se movía un jugador de 2-10. Y a mí lo que siempre me sorprendió, desde el día que lo vi debutar, que además la primera que ganaste en ACB es un mate, es un aliup, muy arriba, y yo decía, ah, pero se puede hacer esto, esto lo podemos hacer, no hay que verlo en la NBA. Y a mí siempre me ha parecido que ha ido un pasito por delante de todos y derribando algunos mitos. Si hay un jugador que realmente ha sabido entender el show business, el marketing, lo que representa ponerse la camiseta de Memphis, de Lakers o la de Bulls, es Spau Gasol. Es decir, él jamás se va a ir de un entrenamiento, aunque haya 100 niños en la puerta, aunque estén agobiados, se va a ir sin firmarles un autógrafo o hacerle una cara a Antonio o firmarles una camiseta. Es decir, ese ejemplo de profesionalidad yo creo que es el que mejor ha entendido lo que es este tinglao. Entonces, bueno, le esperan 400, pues a lo mejor son 395, pero no se va a ir y dejar a un niño con la cara desencajada, porque, bueno, pues porque no da más de sí. Pau lo pude decir, en los comedores de las villas olímpicas, yo recuerdo el de Pekín porque lo vi, pero me imagino que fue en Londres, en Atenas, en todas partes, Pau se sentaba a comer, se sentaba a comer, yo creo que comía con una mano y con la otra firmaba. Yo recuerdo un día que Pau nos dice, os voy a llevar a un sitio maravilloso. Nos llevó a un bar de barrio que era donde comía cerca de Samboy, que era donde solía comer él siempre. Entonces nos montaron una mesa, nosotros a Pepiño Casal y a él, en un rincón cerca de la tele, protegidos por unas cajas de cervezas, y entonces era junio y estaban jugando ese día Nadal y David Ferrer en Roland Garros. Entonces él estaba viendo el partido y en un momento una de las jugadas le levanta. Dice, madre mía. Entonces al levantarse, la gente que estaba comiendo mira y ve que ya ha salido, se ha desacado por encima de la buralla de cajas. Entonces vinieron varios a pedirle un autógrafo. Claro, él estaba allí para que podriamos ser un poco privados, pero sin ningún problema. Venga, a ver, ¿cuántos queréis? Venga, pa, 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 pa. Os voy a dar una última oportunidad. Esperéis dejar el deporte. Hola, chicos. Mi relación con Rafa empezó hace muchos años. Yo siempre he sido un gran aficionado del tenis. He intentado seguir el tenis porque lo sigo habitualmente, me gusta. Entonces yo iba mucho, prácticamente casi cada año a París a ver al Roland Garros. En los tiempos donde Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, Albert Costa, pues estaban arriba y llegaban ya lejos. Y bueno, Rafa, su primer Roland Garros que no pudo jugar por una lesión de muñeca, pues él estaba allí. Era la gran promesa de nuestro tenis. Y bueno, pues ahí nos conocimos. Y bueno, y ya luego cuando él empezó, bueno, al año siguiente ya ganó. Siempre intento ir semifinal y final y con su familia, con su círculo, con su equipo. Para mí también es una referencia. Siempre es un deportista que también me inspira mucho, me motiva. y le admiro muchísimo por todo lo que está consiguiendo, lo que ha conseguido y cómo es él como persona. Nuestra escuela era muy bonita, pero ya no existe. Yo quería mucho a mi profesora, pero quedó atrapada en su casa y se ahogó. Me gustaría volver atrás en el tiempo, pero no puedo. Me gustó con los barcos duros, que yo creo que estoy cubano, pero no lo voy a ir a mi. Esta no es mi historia, es la historia de Michael. Su país fue arrasado por un tifón. Como nadie escucha su voz, he decidido prestarle la mía. Llevo ya muchos años haciendo trabajo humanitario para la infancia. Entonces, yo he tenido una infancia privilegiada, he tenido muchas oportunidades y lo que intento con mis diferentes acciones y actividades es proporcionar esas oportunidades a niños que no las tienen de otra manera. Por lo tanto, ya sea a través de Siendo Embajador de UNICEF, como ahora con nuestra fundación, que hemos creado, y con diferentes iniciativas y programas con los que he colaborado, siempre intento eso, alegrar a los niños, inspirar a los niños, transmitirles algún valor que considere importante para ellos, y que puedan tener oportunidades en su vida para tener éxito y desarrollarse en su plenitud. Sé que se han dado casos de personas que han tenido ganas o han tenido oportunidad de adoptar a un niño, por ejemplo, en una situación que ellos ven que está con mucha precariedad y pobreza, en situaciones extremas, que se encuentran la mayoría de estos niños cuando vamos a viajes a campo, ya sea en África como en otras partes del mundo. Entonces, sí que te gustaría coger a uno, no a todos, y darles una vida mejor, pero bueno, no es esa la solución realmente del problema. Y yo no podría desafortunadamente hacerme cargo de un niño si no los tendría yo propios. Así que, bueno, intento eso, hacer mi labor ahí como embajador, vivir y empaparme de las circunstancias que esas personas se encuentran y luego transmitir un mensaje para que llegue al máximo de gente posible y podamos conseguir más ayuda. Afortunadamente, tengo la oportunidad de colaborar con diferentes hospitales y entonces esas ganas que podía tener de haberme convertido o haber perseguido ese sueño de convertirme en doctor y lo hago colaborando con diferentes hospitales, visitando a pacientes, dando apoyo a diferentes iniciativas, tengo una relación con la Sociedad de Hortopedia Pediátrica Española, etcétera, etcétera. Así que esas ganas o esa pasión que yo tengo por la medicina la lleno colaborando con diferentes iniciativas que tienen que ver con la sanidad. En mi vida yo hubiese pensado que Pau hubiese sido profesional de baloncesto. Una vez más, muy afortunado. En la vida conocí mujer igual a la flaca por al negro de la Habana, tremendísima mulata y en libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche va a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tratas otra pero ella nunca engorda ¿No os la sabéis o qué? Pero ella nunca engorda Venga, hombre, ahí vamos Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca daría